Con el objetivo de exigir que la Secretaría de Hacienda cumpla con el pago del incremento salarial que se aprobó para los trabajadores de los colegios de bachilleres, este miércoles una comisión encabezada por Walter Alberto Méndez Ortiz, secretario general de este sindicato, se manifestó en las instalaciones del sistema de administración tributaria. Cabe destacar que la manifestación solo fue por algunas horas para hacer escuchar su voz. No nos han pagado el incremento salarial correspondiente al 2023. El que se aprobó el mes de mayo, es diciembre, está por terminar el año y no nos lo han pagado, ni a nosotros ni a ningún otro colegio de bachilleres del país. Entonces, como a nivel nacional nuestra federación hemos tenido manifestaciones también, algunas inconformidades, ha habido mesas de negociación. La respuesta de la CEP es que Hacienda no manda el dinero, entonces les falta dinero. Entonces, esa es la razón de estar nosotros aquí, nos estamos manifestando en esta dependencia de la Secretaría de Hacienda. y ya nos recibió la encargada de esta unidad y le entregamos un documento dirigido al secretario de Hacienda, particularmente, donde le exigimos y le reclamamos por qué esa discriminación contra nosotros y no nos quiere liberar el recurso del pago de nuestro incremento salarial. De 8.2 total, 6% directo al salario y 2.2 a prestaciones. De nosotros, colegio de bachilleres, todos, los de confianza y nosotros 1.800 trabajadores. Vamos a esperar lo que nos digan de México, a ver si hubo una respuesta a lo que estamos haciendo y dependiendo de eso implementaríamos más acciones en un futuro.